Póntelo ahí, este videito. Póntelo ahí. Póntelo ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ultra. Buenas noches, Pilanés. Pilanés, yo fui que te mandé hace un tiempo un manifiesto que hablaba sobre una intervención militar humanitaria. ¿Te recuerdas de eso? ¿Te recuerdas de eso, manifiesto? Sí. El cual tú me dijiste que era un poco fuerte lo que estaba mandando. Sí. ¿No? Yo soy amigo de Ultra. Ultra, gracias por el apoyo que me diste en el momento. Gracias. Yo tengo un ejército constitucional de la República de Cuba. Yo te lo he puesto ahí. Se llama SRC de los Mandeles por el WhatsApp. Nosotros lo hemos organizado gracias a Ultra que nos dio la oportunidad. Estamos bastante amplios. Hemos tenido bastantes cosas por hacer. Ojalá que en el futuro nos podamos comunicar y ponernos de acuerdo para pertenecer a ese Consejo de Guerra. ¿Financiamos el Consejo de Guerra? No, no. La respuesta es el Consejo de Guerra. ¿Sí o no? Todos los que están conmigo están de acuerdo. Y si hay 20 ejércitos, no queremos unir todos, todos nos unimos ya para adelante. Y a pelear, que eso es lo que hace falta. Genial. Mira, tú vuelve, por favor, vuelve a enviar por el WhatsApp. Yo te lo acabo de enviar otra vez. Yo te lo envío. Y vamos a evaluarlo ya que el Consejo ahí está. Bueno, páralo ahí. Ustedes recuerdan cuando se creó el Consejo de Guerra, cuando... Ultra y yo en una directa empezamos a hablar de eso. Bueno, pues, este señor entró. Este señor se llama Juan Núñez. Oigan lo que él dijo en una directa de este canal, donde estaba participando Ultra. Pero eso es una directa de este canal, de esta plataforma. Él dijo que había 20 ejércitos. Que tenía un ejército. Bueno, después de esto yo me vi con él en persona. Y cuando me habló de que el 11 de julio había sido gracias a él. Lo otro que supe de este señor Juan Núñez, no lo puedo comprobar, no lo sé. Pero me dijeron que había tenido problemas con los federales, con el FBI, que lo habían sacado de su casa con las manos en alto, no lo sé. Ese estuvo vinculado a una iniciativa donde se entrenaba, que tuvo problemas la iniciativa, que fueron, allanaron la propiedad, fue un problema, un escándalo. Aquellos se disipó. Todos aquellos patriotas que entrenaban tuvieron que salir a buscar por dónde hacerlo. Y este señor Juan Núñez todavía sigue diciendo que tiene un ejército. Primero, señores, ejército, en los Estados Unidos solo hay uno. No puede haber un ejército. Usted puede crear una milicia, usted puede tener una iniciativa, usted puede tener, usted puede entrenar. Un ejército tiene un término. Y ese término de ejército solo en los Estados Unidos lo permite. El Estado solo reconoce el ejército de los Estados Unidos. Ya por ahí está hablando Pamplina. Pon el nombre solamente. Bueno, pero que este señor niegue, niegue, que este señor niegue que muchísima gente o que gente lo conocieron a él porque salió en la plataforma. Que niegue que haya participado en esta plataforma. Que niegue que se haya reunido con nosotros. Que niegue que nos haya presentado el proyecto. Eso es una vil mentira. Nosotros tenemos personas descontentas, ¿verdad? Por la forma en que él se maneja. Por la forma en que él engatusa a la gente para que se vaya. Yo quiero dejar esto claro. El Consejo para la Guerra no tiene nada que ver con Juan Núñez ni con nada que tenga que ver con Juan Núñez. A nosotros no nos van a crear un espejo, una falsa bandera, no nos van a allanar, no nos van a vincular con algo que no se puede hacer. Nosotros no vamos a engañar a la gente diciendo que pertenece a un ejército. Nosotros queremos que quede claro en esta plataforma que el señor Juan Núñez no tiene nada que ver. Que hubo gente que lo conoció porque lo vio en esta directa. Que hubo gente que se nos acercó a nosotros porque lo vio a él. Incluso nos aclararon de su mala actuación, de cómo él se manejaba, de sus mentiras, de su manipulación. Entonces yo espero que el señor Juan Núñez nunca más niegue, ni en privado, ni en público, que participó en esta plataforma. Y que en esta plataforma se le dio voz. Entonces si usted está hablando o a alguien le habla de entrenamiento y ve un video que tenga que ver con el Consejo para la Guerra. Ve una foto, una imagen, algo. Y el que está haciendo ese video o está diciendo, se llama Juan Núñez, es mentira. No tenemos nada que ver con Juan Núñez. Juan Núñez, siga su proyecto, siga en su ejército imaginario, siga en sus problemas, si los tiene o no, con los federales. Que nosotros no tenemos ningún, ni el más mínimo vínculo, ni con Juan Núñez, ni con ninguna de sus plataformas, ni con ninguno de los que entrena con él. A los que entrenan con Juan Núñez, infórmense. Vean qué tanto ustedes avanzan. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué tan real es lo que le están brindando? Y bueno, y ahí decidan. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo legal. Son más de dos años ya haciéndolo calladitos, sin que nadie lo sepa. Pero no queremos que nadie venga con una operación de falsa bandera, ni que nadie venga a decir que tiene vínculo con nosotros, tratando de ganar notoriedad o credibilidad. No, no lo es. Desvinculado totalmente, se pega el Consejo para la Guerra de este señor, Juan Núñez, que para mí, comprobado por mí, es un fantoche y un mentiroso. Lo que me dijo a mí era mentira, no tenía absolutamente nada de lo que me dijo, no sé cuántas licencias de guardaespaldi, no sé cuántas cosas, conocimiento militar no me ha demostrado ninguno, y nada. Lo demás, pues tú sacas tu conclusión cuando tú preguntes. Pero vínculo con el se pega, con Manuel Milanes, o con ninguno de los que formen parte del se pega, tiene el señor Juan Núñez. Si alguien que está inscrito en se pega, está entrenando, visitando, trabajando, apoyando, colaborando con el señor Juan Núñez, tiene dos opciones. O se sale de la inscripción de se pega, o se deja de colaborar y trabajar con lo que no tiene que ver con el Consejo para la Guerra. Cierro paréntesis. Seguimos. Esto también es luchar por la libertad de Cuba, ¿eh? Desacreditar a uno, vincular a uno con quien no tiene vínculo, también es, hacer esta aclaración también es parte de la lucha por la libertad de Cuba. Gracias. Gracias.